Nos queda, tenemos una gran oportunidad, pero antes tenemos también una gran necesidad, como ustedes han acabado de escuchar, necesitamos hacer el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Además me informaba el director que ya todo lo que es licencia, todo eso, va a pasar a la Unidad de Tránsito Municipal. Es decir, requerimos de urgente este edificio. Ese edificio nos cuesta 950 mil dólares. Necesitamos también la ampliación de la planta de agua potable del chorro. Hemos hecho todos los ajustes para consumir esa agua, pero cada vez nos falta. Ahí nos cuesta eso sobre un millón cien más o menos. Y lo que es más, la construcción del puente de la calle Sandes, un millón doscientos que se nos cayó en este invierno. Y el acatallado de Zapata con Masta, que cuesta alrededor de doscientos mil, y la necesidad de asfaltar las calles de Girón en los tramos difíciles o nuevos asfaltos. Eso suma cerca de cinco millones de dólares. Lo malo sería que no hay plata. Si hay plata, aquí todo depende del informe que nuestro editor financiero, el economista Tito Bustamante, nos haga en los próximos días de la Maza de Trabajo. Resolveremos como consejo la posibilidad de este crédito de cinco millones de dólares para hacer estas obras, entre ellas el puente, el centro de acción vehicular, y lo que es fundamental para una mejor vida. Confío que podamos hacerlo, aprobarlo bajo las condiciones viables que el señor director financiero lo hagan. Quedaría en manos del consejo y nuestro afán de realizarlo. Esto les comento que está en esa posibilidad potencial de poder hacer estas obras. De no tener un crédito, estas obras lo haríamos en catorce, quince años, si es que todavía nos la esperan hacer. De tener la viabilidad técnica, financiera, legal, lo podríamos hacer en menos de tres o cuatro años. Y sería una maravilla. Señoras y señores, lo hemos hecho de la mejor manera hasta la fecha. Finalmente, mi aspiración de todo ciudadano y ciudadana, que las futuras autoridades hagan de lo mejor. Jamás puedo pensar que hagan lo peor. Deseo de corazón que las futuras autoridades que vienen, hagan lo mejor, nos falta unos diez meses para que las nuevas autoridades queden designadas. Hasta eso, haremos todo lo posible por trabajar.